A ver jugamos, al centro y alante A ver jugamos, al centro y al centro A ver jugamos, al centro y al centro Menos sobre el pecado, me lo veo, no estás en un pesadero A ver si sabes, yo maté, yo te voy a tratar de entender Puede que me olvides, tú estás en un importante No quiero olvidarte, sentir bien, porque los, los de los no son buenos Y si me llamas, no me estoy, que nunca va a dejar eso, no te voy a pasar eso Y ahora me llamo y te molesto, porque sé que vuelvo a joder, ahora que vuelvo a joder Y ahora que no estoy tomando el día, me siento triste y ahora me sé A ver si me llamo y te molesto, porque sé que vuelvo a joder, ahora que vuelvo a joder A ver si me llamo y te molesto, porque sé que vuelvo a joder, porque sé que vuelvo a joder A ver si me llamo y te molesto, porque sé que vuelvo a joder, ahora 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 que vuelvo a joder A ver si me llamo y te molesto, gracias a ti respeto, respeto, respeto buscamos un mensaje en mi corazón accesorio pensando en llamarte buscamos pensando en llamarte pero ya no nos vemos pero ya no nos vemos sentí mirando siempre me acuerdo de ti siempre me acuerdo de ti me agarra la mente y 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